bienvenidos una vez más a mi canal espero que estén bien hoy les traigo algunas configuraciones que podemos hacer desde nuestra amazfit band 7 bueno tiene como ventajas algunas cosas este cómo conectar nuestro dispositivo a alexa y algunas aplicaciones que podemos instalarle a nuestra a nuestro dispositivo en este caso nuestra smart band para tenerlas en nuestra mano ok empecemos yo aquí tengo instalada una de las mini aplicaciones que se le pueden instalar sería este pequeño juego el juego de el gato ok podemos jugarlo este solo con darle algunos touch aquí aquí podemos este poder usarlo como juego para entretenimiento este pues no sé mientras vas en el autobús o esperas en la fila de algún lugar ok ahorita les enseño las demás ese ejemplo de la mini aplicación la puedes vas a poder encontrar directamente desde nuestra aplicación bueno ahí les voy a dejar en pantalla lo que es la grabación de nuestra aplicación nos vamos directamente a la parte de perfil ya estando en la parte de perfil nos vamos a lo que es a entrar a amazfit band 7 ya estando aquí dentro de todo el de nuestra prácticamente nuestro perfil dice app store aquí vamos a abrir para poder instalar nuestras aplicaciones si se da pueden notar ahí este como calculadora vamos a abrir calculadora y la voy a instalar esas también se van a poder instalar dentro de nuestro dispositivo ya que se instaló este vamos directamente a nuestra pulsera a aplicaciones nos vamos al final si se dan cuenta de que aquí está instalada aquí tenemos nuestra calculadora vamos a hacer un ejemplo rapidito con nuestra calculadora en este caso vamos a sumar 7 más 7 igual a 14 ok este sería como una de las mini aplicaciones que podemos instalar directamente a nuestra amazfit band 7 podemos ir a otra de las que me han gustado a mí esta de piano se más interesante porque pues realmente la nuestra pulsera no tiene este bocinas pero quisiera saber qué es vamos a instalarla nos vamos hasta abajo que está la aplicación y piano tiles y le damos play si es un juego hay que este pulsar las teclas mientras van pasando es como el juego de guitar hero ya que podamos tener videojuegos en nuestra bueno un juego este de pasatiempo en nuestra pulsera es genial bueno vamos a pasar a lo que es la conexión a nuestro dispositivo alexa bueno ahora vamos a configurar lo que es nuestro dispositivo este de amazfit band 7 a lo que es nuestra cuenta de alexa ok vamos a hacer lo siguiente vamos a poner este y bueno ahí les dejo en pantalla la aplicación de set life ya estando aquí nos vamos a lo que en la parte que dice mis dispositivos entramos y le damos a la van ok ya estando aquí igual a dentro del dispositivo que en este caso sería el amazon band 7 vamos a este entrar donde dice ajustes de aplicación ok es una parte de aquí y entramos donde dice alexa perdón este nos vamos dice amazon alexa le damos aceptar ya tenemos nuestro dispositivo conectado por bluetooth este bueno es la el emparejamiento que se hace le damos iniciar sesión en amazon yo ya tengo una cuenta previa hecha de amazon porque ya tengo dispositivos en este caso de alexa ok aquí me dice agregar alexa dice bienvenido alexa sólo pídele al que configure un temporizador etcétera aquí podemos configurar como normalmente lo hacemos con estas bocinas inteligentes podemos hacer que esté bueno pedirle cosas en este caso directamente de la smart van ok le aquí le puedo poner comenzar ahora o vamos a ponerle por ahora no ok continuar la configuración vamos a darle siguiente ya estando aquí hay que tener cuidado les comento aquí hay que darle permisos le damos permisos y va a tardar bueno unos segundos en autorizarse ya que está autorizado aquí viene una recomendación y es un error que cometí y se los comento estando aquí yo lo que hacía era darle salir aquí dice salir pero lo que causa es que te sales de la cuenta de amazon desde la aplicación se si te sales ya no queda configurado alexa en tu dispositivo perdón ya no queda en el dispositivo y se vuelve a salir de la cuenta y ya no puedes hacer lo siguiente le voy a poner un ejemplo ahora ya llegando hasta aquí en esta pantalla ya está conectada este nuestra aplicación de cep a la aplicación de amazon donde dice este bueno lo que es la aplicación de alexa vamos a dar un ejemplo esta tira led bueno aquí tengo en el mute nuestro dispositivo alexa aquí cercano esta tira led es compatible con alexa ok vamos a hacer vamos a pedirle que la pague perdón voy a pedirle que la pague directamente desde mi pulsera bueno aquí voy y nada más le digo nos vamos a la parte donde está alexa le doy un toque y ya se dice escuchando vamos a ponerle apaga el led de la tele se dan cuenta ya se apagó aquí nuestro led ya se apagó a pesar de que no esté aquí a veces no tira el error de que no recibió la solicitud ahora bien voy a pedirle que la encienda de nuevo le doy un toque enciende el led de la tele dice estoy pensando y dice muy bien ahora sí ya nos tiró el dio correctamente la respuesta de muy bien y ya encendió el led de la tele pon en verde el led de la tele bueno si ven ahí ya nos está haciendo este bueno nos está haciendo correctamente las peticiones de alexa desde nuestra pulsera con música en el eco 3 y aquí nos está poniendo música en nuestro dispositivo y nos da el nombre de la canción ok vamos a quitarla quita la música del eco 3 nos quita la música bueno en este caso aquí nos tira el error de que no este no recibió la solicitud eso sería como los ejemplos que podemos hacer este desde nuestra pulsera los mandos que le podemos hacer a nuestra pulsera obviamente tiene que estar cerca del celular donde la tenemos configurada tener este wifi en este caso dependiendo del wifi que tengas también este va a responder de manera bien o más rápido nuestro sistema de alexa ahora les comento que había este tener un surgido un error desde la aplicación y ese error era el siguiente el error que yo tenía era de que terminando esta parte de aquí este cheque bueno vean bien el detalle de esta de este pantallazo cuando llegues a este último pantallazo de la configuración lo que vas a hacer es irte en la parte de aquí arriba donde está la flechita de regresar regresamos en esto en android regresamos hacia atrás y ya nuestra pulsera va a quedar este configurada porque si tú haces lo siguiente vas y le da salir se sale de la cuenta de alexa se sale de la cuenta de amazon y ahora bien vean qué pasa yo voy a estar aquí le voy a dar un toque para que me me diga este para que yo le dé el mando y miren ya me dice recordatorio me dice recordatorio de actualización de la aplicación sep en este caso a mí me tira ese error ya se desconectó nuestra pulsera desde la aplicación de amazon de alexa ok porque porque aquí desde acá nos salimos les vuelvo les vuelvo a hacer el proceso le damos aquí inicio de sesión le damos inicio de sesión esperamos a que se nos autorice estando aquí le damos comenzar estando en esta pantalla le damos permitir el acceso ok ya se conectó en este último pantalla es donde vamos a regresar no por la parte nos regresamos por la parte de arriba y listo ya queda conectada nuestra pulsera disculpen que les haga énfasis en esa parte pero sí porque luego yo pensé que tenía un error mi pulsera y ya quería yo desinstalar todo el sistema de alexa para volverla a instalar en mi celular pero no es esa parte si le damos salir se sale de la cuenta entonces nos vamos hacia atrás y listo ya nuestros nuestra alexa está configurada a nuestro dispositivo de amazfit bueno hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por llegar hasta aquí en la descripción del vídeo les dejo el link de compra de este dispositivo también les dejo el link del canal de telegram donde subo muchas promociones no olvides compartir este vídeo darle like y suscríbete me ayudas mucho con esta suscripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós